Hola a todos, bueno os voy a enseñar hoy cositas de decoración de Ikea porque bueno me veis igual que en otro vídeo porque es el mismo día lo que pues hago dos vídeos porque si no se haría un vídeo de una hora o más de una hora y sería un caos y os voy a enseñar pues eso la sección de decoración de plantitas, de velitas, bueno de decoración en sí cuadritos y demás que estoy viendo para casa y digo pues mira ya que estoy os lo voy a enseñar porque sé que os encantan estas cositas y a mí también soy una fan de la decoración de Ikea sabéis que me encantan todas estas chorradas máximas así que os lo voy a enseñar todo ahora estoy aquí por la sección como de cojines y todo esto pero bueno cuando vaya llegando a lo de la decoración y tal ya os voy enseñando todo y a ver si va algo chulo me lo cojo y lo compro y no sé que me hace mucha ilusión a mí el tema de la decoración me encanta pero si es verdad que no quiero cargar demasiado el piso o sea es lo que os digo no quiero empezar a poner una florecita aquí, otra florecita aquí, un cuadro, un no sé qué así que nada que os enseñaré y que nada que os voy a ir llevando conmigo así que os cogeros un cafetito, un tecito o la cena misma para que vayan las cositas más así que vámonos que vámonos mirad las cestas, estas me encantan son como de estas típicas que puedes poner al lado de los sofás para guardar las mantitas y demás yo me he cogido creo que es esta no la que hemos cogido, sí es esta esta me he cogido una y mirad es bastante grandecita, profunda y es súper bonita viene con dos asitas y no sé qué os parecerá pero me parece súper bonita para poner ahí al lado del sofá y guardar mantitas y tal, de momento me he cogido una porque tampoco es que no es que quiera guardar 40 mantas pero bueno con una de momento me basta y no sé pero es que me parece súper bonita aquí ya está y bueno hay un montón de modelos, mirad arriba también, un montón de cositas y si no pues este estilo también hay, mirad en blanquito pero bueno yo la quería así como en marroncito creo que voy a coger una caja que necesito para el cole de Noah, me parece que sí que voy a coger una para un proyecto de Gaudí que están haciendo y ahora me lo he recordado así que voy a coger ahora creo que voy a coger ahora aquí está la sección de cuadritos que estaba buscando algún cuadrito para poner en el cabecero de mi cama que la verdad es que todavía no tengo ni idea el diseño que quiero hacer pero me gustaría así como que fuesen láminas como por ejemplo esta de aquí que pone Little Explorer me gustaría que sea una cosa así, no quiero ni poner fotos mías, ni de Noah, ni de nadie no por nada, sino porque me gusta así como no sé, como láminas que pongan pues alguna frase algo como para que te motive durante el día, cuando te despiertes, no sé y el tamaño tampoco sé lo que quiero hacer pero vamos, algo así sí que me gustaría la verdad estos no me gustan nada, yo sé que estos lo tengo súper claro que no, que es uno al lado de otro pero la verdad es que estos no me gustan, pero al igual el tamaño perfecto, al igual podría ser algo así más o menos, o una cosa así, ¿veis? estos cuatro de aquí, por ejemplo y con láminas pues que pongan algún escrito, algo significativo y que no sé, te motive pues eso cuando te despiertas durante el día, que digas, oye, estoy motivada mirad este, good vibes only 3.99 ay, qué bonito, son como el final de los lápices súper chulo ay, mirad el mapamundi, qué bonito 27 euros a ver qué más cositas hay por aquí esto que pone aquí 22 euros luego aquí hay marcos más pequeñitos, mirad estos son pues para poner alguna estantería o algo, ¿veis? aquí está 2.99 4.99 a ver mirad qué bonito a ver ay, mirad esta lámina qué bonito y puedes ir poniendo, ¿no? así en qué sitios has estado o en los sitios que te gustaría estar, por ejemplo mirad este, qué bonito mirad este, qué bonito este trío me ha encantado así como el mar qué bonito y es como una especie de simil óleo es como una imitación de óleo, ¿vale? y vienen 3 láminas y el precio este 20 euros está rebajado estaba 30 y 10 euritos menos pero es que mirad qué bonito para ponerlo en alguna yo creo que cerca de la mesa del comedor me da a mí es que me parece súper bonito me ha encantado mirad de cerca ¿veis? es como simil óleo imitación a óleo pero queda súper bonito y estos colores no sé como que es un cuadro súper sencillo pero si lo ves como que te transmite paz te transmite pues al mar tal cual qué bonito me ha encantado me ha encantado qué rico guay y a ver estos de aquí ay esto para el peque qué chuli con los números también vienen 3 son 3 sí son 3 láminitas pequeñitas qué bonito súper chuli me ha encantado a ver de este lado qué más cositas ah vale esto ya luego son espejitos son espejos ¿veis? pero bueno espejos la verdad es que no estoy buscando o sea que no mirad más y más de todo mirad mirad estas son las piedrecitas que os he enseñado en un haul no sé si os acordaréis que la verdad es que son súper versátiles porque mirad cómo se utiliza ¿veis? compráis un cuenquecito de estos de cristal luego una velita y un par de piedrecitas y oye tienes como el centro de mesa o sea que está muy bien está muy muy bien y luego mirad lo que he visto que también está está en rebajas por si os interesa estas plantitas artificiales por 3 euros que creo que vienen 3 sí son como 3 cactus ¿vale? son chiquitinos son pequeñitos con la macetilla en blanquito pero lo podéis poner a mí estas cositas por ejemplo me gusta mucho ponerlo en el cuarto de baño por ejemplo no sé como que te queda que le da toque de decoración en el cuarto de baño ¿sabéis? no sé qué os parecerá pero es que es súper bonito la verdad y a ver mirad la parte mía favoritísima de las plantitas artificiales que sabéis que siempre tengo los fondos de mis vídeos pero bueno en esta ocasión sabéis que las he cogido todas en Primark no las he no las he cogido aquí pero bueno la última vez sí que la había cogido aquí y aquí está lo que os quería enseñar este estilo de plantas que estaba buscando para poner por ejemplo en una esquinita del salón ¿veis? lo que mi madre me ha dicho yo no sé si es verdad ya me dejáis en comentarios pero me ha dicho que es de mal augurio tener plantas artificiales o sea puedes tener alguna que otra plantita en plan pequeñita como las que tengo yo en el fondo y tal pero este estilo de plantas me ha dicho Stacy si quieres una planta te compras una de verdad dice porque es de mala suerte tener artificiales ¿veis? este estilo por ejemplo ha dicho es de mala suerte y yo la verdad es que soy bastante supersticiosa y me he quedado un poco así pensando así que no lo sé dejadme en comentarios si creéis que es de mala suerte no lo sé pero es que yo las plantas se me mueren todas no sé cuidar ninguna y me da mucha pena porque aunque las riegue se me mueren ¿vale? no sé no tengo mano para las plantas y digo mira estas dan como el pego es que mirad es que a ver si tú no las tocas parece de verdad ¿qué queréis que os diga? o por lo menos yo para mí parecen de verdad y veis compráis por ejemplo una de esta o una así la ponéis dentro no sé ¿qué os parece? ¿qué os parece? ¿veis? parece de verdad es súper bonita esta me ha gustado esta también me ha gustado mirad estas qué bonitas esta, esta, esta con la planta está grande la hoja está grande me ha encantado qué sé, sí y ponerlo por ejemplo una maceta así bueno lo pondría en alguna así más como más rústico ¿no? yo creo sí me llama más así ponerlo que haga un contraste ¿qué os parece? yo creo que sí qué bonito y luego bueno la sección de velas la sección de velas mirad hay un montón de cositas a ver qué bonita qué chuli esto se compra por separado ¿veis? compráis esta y luego el portabelitas este o el trío este por ejemplo que estas huelen ¿no? yo creo sí, sí que huelen mmm qué guay y esta ¿ve? mira a ver no, 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 no huele como a canela sí no me gusta no me gusta nada ay, mirad esta no, esta no huele esta sí, seguro mirad, esta es enorme es enorme ay, es como doble a ver ay, huele súper bien súper bien a lima huele a lima luego esta también es más chiquitina mmm qué bien ay, las que más me gustan son las de frutos rojos son mis favoritas huele súper bien y tengo que decir que esta en concreto cuando la enciendes esta huele muchísimo porque sabéis que a veces huele mucho al estar apagada pero luego la enciendes y no huele pero la de la de frutos rojos sí sé que al encenderla huele muchísimo y oye es un puntazo a ver esta de aquí ay, también huele muy bien muy bien ay, mirad esta qué bonita me encantan estos colores qué bonita y esta cuánto dura 40 horas un montón a ver mmm no huele tanto a ver esta no, no huele tanto y ah, vale esta también esta huele muchísimo esta es de vainilla ay y esta huele un montón y encendida también huele o sea que está muy bien y luego mirad estas que siempre os digo que son un puntazo que son las del LED que oye que esto es una pasada porque mirad da el pego de lejos parece que es real pero es que es de mentirigía pones pilas y chimpún o sea que está muy bien la verdad y el precio por ejemplo es de 5,99 estas que vienen dos y las de que vienen tres nueve euros y luego están estos portabelas que también quedan súper bonito y aquí podéis poner por ejemplo algo así ¿veis? si lo queréis tener en el suelo y tenéis por ejemplo mascotas o bebés o niños y no queréis tener velas de verdad por seguridad pues esto queda súper bonito lo ponéis en alguna estancia de la casa y mirad qué bonito y tenéis en dos tamaños el pequeñito y el más grandecito pero vamos que me ha gustado más este pequeñito con esta vela LED creo que queda súper bien y vale nueve euros este vale nueve euros y el grandecito vale 20 euros así que oye hay de todo mirad qué bonito un montón de cosas un montón de cositas ¿esto qué es? ¿qué es? son como portabelas no tengo ni idea ah sí son portabelas sí, sí, sí estilo así ¿veis? mirad esto a ver ah sí mirad qué gracioso hay un montón de cositas mirad más plantitas de estas pequeñitas que se llevan tanto ¿veis? y las típicas masequillas estas de queda de toda la vida que mucha gente lo utiliza para por ejemplo poner las brochas pero hay más chiquititas que puedes poner las brochas que va súper bien y luego pones esto aquí dentro no sé son chorradingas pero como que le da el toque ¿sabéis? mirad estas me gustan porque de lejos parecen de verdad ¿vale? de cerca ya no tanto pero de lejos son de estas que dices oye da el pego y está muy bien el precio lo que no lo pone aquí 5,99 está rebajado de precio ¿vale? está rebajado qué cosas más bonitas hay mirad me encanta hasta este mueblecito eh queda súper chulo qué bonito mirad más plantitas qué bonita esto me ha encantado así redondita 10 euros qué bonito bueno family ya estoy en casita madre mía creo que se me nota la cara de cansada aunque llevo maquillaje yo me lo noto eh estoy agotada porque es que había de gente en Ikea muchísima gente bueno estamos a sábado y y los sábados Ikea se peta se peta porque he ido en otras ocasiones también sábado y no os lo recomiendo pero es que es el único día así libre que tengo yo entre semana la verdad es que es un poco complicado pero pero bueno que nada que ya estamos en casita ya hemos hecho todas las compritas os he enseñado las cositas de decoración todo lo que hay rebajas no rebajas bueno todo lo que habéis visto la verdad es que hay unas cosas buenísimas que me han encantado así que que nada creo que voy a despedir ya por el vídeo de hoy que nada que espero que os haya gustado que si queréis más vídeos pues de este estilo que vaya a hacer rúticas y de compritas de eco y de tal pues para el besito pues ya sabéis que me dais mucho mucho amor que me sigáis por las redes sociales que lo tenéis siempre en la cajita de descripción aquí abajito también os lo pondré por aquí y ya está creo que no os tengo que decir nada más por el día de hoy que os mando como siempre mil besazos y que nos vemos en el próximo vídeo chaito chaito